Hola, ¿qué tal? Soy Gladel Miss Mesa, Modelo Look International 2009-2010 y me siento muy orgullosa de haber representado a mi hermoso país, Venezuela, en este importante concurso quiero darle un agradecimiento muy especial a todas las personas de Tyrovisión e invitar a todas las chicas para que participen el próximo año un besote gigante para todas las personas de Zona Talentos